También encontramos que las asociaciones de peces cambiaban a través de las islas, temporal, espacialmente, en donde los peces herbívoros, que son los que están en el círculo verde, son los que eran responsables de estas diferencias en las asociaciones de peces. También hicimos un análisis temporal, ya son las mismas barrietas a través del tiempo y también encontramos que en un espacio multidimensional, el grupo de los peces herbívoros era un grupo que aportaba las diferencias en el espacio funcional. ¿Y ahora por qué decidimos utilizar este enfoque funcional? Bueno, la tibia dice que ante mayor diversidad el ecosistema puede soportar pérdida de especies manteniendo procesos funcionales. ¿Por qué? Porque tiene una redundancia funcional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el abcife A, el abcife B. El abcife A tiene una redundancia mayor porque tiene dos especies cumpliendo la misma función, que en este caso sería el color, mientras que el abcife B, aunque tiene varias especies cumpliendo una función, tiene muchas especies que están solo representadas a una función. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una presión, por ejemplo, de pesca? Siguiente. Bueno, llega la pesca, entonces hipotéticamente que si llega la pesca, en el abcife A no se van a perder funciones porque hay dos especies para cada función. Sin embargo, en el abcife B se pierden dos funciones porque solo había una especie que estaba representando esa función. Siguiente. Por lo tanto, nuestro objetivo fue evaluar estas diferencias espaciotemporales entre la isla Criofas e isla Marietas para estimar las métricas funcionales de redundancia y vulnerabilidad, así como el número de especies y el número de entidades funcionales y evaluar la diferencia a través de los años entre las islas, así como identificar las especies identidades funcionales que estaban aportando esas diferencias. Siguiente. Y bueno, esta es nuestra área de estudios. Son dos sitios en el Pacífico Central Mexicano, Isla Criofas, que es una isla de la Reserva de la Biófera y el Parque Nacional de Isla Marietas. Estas áreas tienen una gran valoridad ambiental y una baja regular se les ha evaluado en estudios previos en comparación con sitios más diversos. Utilizamos los datos de un video de monitoreo de 2015, 16 y 18 y los datos se obtienen mediante censos visuales. Siguiente. Y que es lo que hicimos, una vez que ya tenemos estos datos de censos visuales, el primer paso es seleccionar los rastros funcionales para el grupo de trabajo que estamos, en este caso, seleccionamos los rastros funcionales para ver diferencias entre veces epívoros. En función, construimos la matriz de entidades funcionales y tenemos las entidades funcionales y nos hacemos las diferentes métricas funcionales. Y nos hacemos las características funcionales con las líneas funcionales y análisis estadísticas. Lo hicimos para la familia de Caltruide y Fosil, Tomasetruide y Estadio. Siguiente. Y bueno, la selección de rastros, que es el pilar de la ecología funcional, nosotros utilizamos seis rastros funcionales, talla, computación y movilidad, tipo de mordida, posición en la columna de agua y consumo de biomasia. Y bueno, una vez que seleccionamos esto para cada especie, obtenemos esto para cada especie y construimos la matriz de entidades funcionales y tenemos las entidades funcionales y nuestras muestras. Entonces, cada entidad funcional representa una combinación única de rastros funcionales y pueden ser una especie o pueden estar múltiples especies compartiendo esos rastros. Siguiente. Y en este caso, yo les voy a presentar el campo de métricas funcionales un poquito más sencillo, no tienen que estar sino que les mencionar y las que seleccionamos con redundancia funcional, que es el promedio de las especies, promedio de especies por entidad funcional y la vulnerabilidad funcional, que son todas esas entidades funcionales que solo tienen una especie. Quiere decir, si esa entidad funcional se va, la función que está ahí también se va. Y bueno, utilizamos análisis estadísticos para evaluar las diferencias entre eléctricas espacio-temporalmente, también en composición de entidades funcionales y especies y identificamos las especies y entidades funcionales con un análisis entre eléctrico. Siguiente. Y como resultado tenemos que tenemos para esta área, 14 especies de peces servidos distribuidos en 11 entidades funcionales. Una baja redundancia en promedio de 1.4 especies por entidad funcional y una alta vulnerabilidad, o sea que el 75% de las entidades funcionales tienen solo una especie. Siguiente. Y aquí, aquí lo que vemos son las distintas métricas. El número de especies, número de entidades funcionales, redundancia funcional, vulnerabilidad funcional, entre islas y san marietas, en azul fuerte y y entre los años, que son los distintos grises. Entonces, aquí tenemos mis historias. Si seguimos la historia de las diferencias entre especies, vemos que Cleopas tiene un mayor número de especies, en comparación a maletas, un mayor número de entidades funcionales de peces servidoras. Sin embargo, cuando nos vamos a la redundancia funcional, baja y aumenta la vulnerabilidad. Esto nos enseña que hay que ver las distintas métricas para poder comprender qué es lo que está pasando. En este caso, maletas, creo que tienen un mayor número de funciones, pero muchas de esas funciones están representadas por solo una especie, por eso baja la redundancia y sube la vulnerabilidad. A lo largo de los años, también se presentan las diferencias para la mayoría de los índices, siendo principalmente diferentes del año 2015 contra el 2015. Y bueno, si nos vamos a los cambios en composición de especies y entidades funcionales, podemos ver que entre islas hay diferencias significativas entre las especies que encontramos, siendo que nos faltan dos aires, que nos vamos contando, si están los grupos violados, los que aportan más estas diferencias entre las islas. Ahora, si nos enfocamos en las entidades funcionales, que es lo que vemos. Vemos que dos entidades funcionales son las responsables mayoritariamente por esas disimilitudes entre las islas, y una entidad funcional está completa de dos especies de talla mediana, que está mayoritariamente solitaria, que son rastadores, y con QV baja. La otra entidad funcional está completa de una sola especie, y también está en grupos medianos, son cruz pasadores, y tenemos un contenido QV mediano. Ahora, si nos vamos para evaluar las diferencias a través de los áires, encontramos que son similar a las diferencias entre islas, y las entidades funcionales que dan las diferencias entre los áires, son las mismas entidades funcionales, o similares a las que dan las diferencias entre islas. Siguiente. Y bueno, como conclusión, es que por lo que encontramos entre estas dos islas. En total, encontramos que las dos tienen una baja redundancia, alta vulnerabilidad de especies de peces herbívoros, y variación de espacio temporal. Esto que nos permite, o que sí, o que estamos haciendo, ahora que ya encontramos que varían las especies de peces herbívoros entre los sitios centrales del árbitro, pues las estamos relacionando con las variables ambientales, para ver si estas variables tienen influencia sobre estos organismos, sobre todo temperatura, nutrientes, cobertura de marco, algas, algas epíticas y coral, que son las que están relacionadas muchas veces con el proceso de herbívoría. También lo que estamos agregando, que no lo presento aquí, pero estamos agregando, en ese contenido que fue, el rasgo del número de morbelas, que lo hicimos a través de seguimiento con vía de cámaras, para determinar cuántas morbelas se están dando en nuestros sitios los peces herbívoros. Y una vez que tenga ese rasgo, se hacen más robustos los análisis. Y también las métricas funcionales basadas en un espacio funcional, que es parte del trabajo. Esto nos permite hacer, estas métricas se les presentó, más las otras, ya nos permite comprender un poco más qué es lo que está pasando en las especies herbívoras y qué tanto se diferencian entre ellas. Y bueno, por último, estas métricas funcionales nos están permitiendo ver como otra faceta de las unidades, pero yo, creemos mucho que se necesita fortalecer esos análisis, por ejemplo, con análisis en un espacio multidimensional, así como ir afinando los rangos para realmente lograr pasar de esa diversidad a esa función, a comprender un poquito los procesos que están teniendo estos cambios en las comunidades y qué efecto tendrían a posteriori los servicios ecosistémicos. Y bueno, por mi parte, señorita, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.